¿Cuántos años empezaste a jugar al golf? Empecé a jugar a los 11 años. Empezó mi padre a jugar, le gustó mucho el golf, y me metió en esa edad. Igual es un poquito tarde, porque los niños suelen empezar entre los 6 y los 8 años, pero bueno, no me ha ido mal. ¿Qué es lo que más te gusta del golf? Me empezó a gustar mucho al conocer a mis compañeras, como las que veis ahora, Sara Botel, Ana Belén Sánchez, Marta, todas eran mis compañeras, y para verlas tenía que estar en el equipo nacional, porque cada una era de una ciudad, y entonces eso me divertía mucho. ¿Y Ciar, qué hay que hacer para ser jugador profesional de golf? Tienes que entrenar mucho, te tiene que gustar mucho, y luego, como todo, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Y Ciar, es muy duro entrenar? Entrenar, en general, es muy duro, yo creo, que en todos los deportes, pero en el golf, que es un deporte individual, más. Tienes que tener mucha disciplina si estás solo para ir a entrenar, por eso es bueno hacer un grupo, si se puede, en el club de varios jugadores, y así siempre hay alguien que te obliga a ir un poquito, si no, es bastante duro. ¿Y Ciar, en qué consiste el trabajo de un profesional de golf? Sobre todo en entrenar, pero en entrenar lo que es los golpes de golf, entrenar físicamente para poder darle muy fuerte a la bola, que ahora la gente le da muy fuerte a la bola, y luego también intentar trabajar mentalmente, es decir, tener un psicólogo, porque cuenta mucho la cabeza. Sobre todo, mi padre decía que si una persona va a una oficina y está ocho horas, pues el que quiere ser un profesional tiene que estar las mismas horas practicando este deporte. ¿Y Ciar, has ganado muchos torneos? Gané tres campeonatos de Europa con el equipo nacional por equipos, luego gané el campeonato de Grecia individual, el campeonato de Marruecos individual y campeonatos de España de todas las categorías. ¿Y Ciar, a qué edad decidiste tomarte el golf más en serio para poder llegar a ser profesional? Pues yo creo que más o menos a los 16 años. Con 16 años gané el campeonato de España cadete, me gustó mucho y a partir de ahí empecé a entrenar un poquito más en serio. Igual no pensando en ser profesional, pero pensando en intentar ganar más torneos. ¿Y Ciar, qué te gusta más, jugar al golf o presentar? Yo he jugado siempre a golf y la verdad es que el mundo del golf me encanta. Presentar, yo no diría que presento, porque presento gracias a que tengo al lado a un fiera de la televisión y yo le contesto simplemente, pero me divierte mucho. ¿Y Ciar, qué sentiste cuando presentaste un programa de televisión por primera vez? Cuando me llamó Carlos, yo le dije que sí y lo que no sabía es que era el primer programa que iba a presentar y que iba a ser en directo. Nos fuimos a Sevilla y cuando me dijeron que fue un directo, que era un directo, yo ahí empecé ya con los nervios y no sabía lo que hacer. Bueno, todo salió y lo que estaba es nerviosísima, yo creo que ni sentía. ¿Y Ciar, qué tal es presentar el programa con Carlos? Bueno, no le puedo poner mal porque es mi jefe, pero no, es muy divertido. La verdad es que Carlos tiene, tanto él como su grupo y como toda la gente que trabaja con él es genial y me lo paso muy bien con todos ellos. ¿Y Ciar, qué sentiste cuando mi padre te tiró al lago y perdiste en Caracruz? Macarena, ¿qué voy a sentir? El agua en general me da un miedo terrible, los lagos y el mar, así que lo que estaba es con un miedo terrible. Me estaba agarrando muy fuerte, pero luego me di cuenta que como no me soltara bien igual me podía pegar contra el canto del lago, así que me solté y lo que sentí es un... no se lo quiero decir a nadie porque no sé, bastante desagradable. ¡Gracias!